...con tampa en este momento, 8.31 minutos, Rosalín Ángelacopoulos, es vocera del Departamento de Policía, Sargento Ángelacopoulos, buenos días. Sí, buenos días, hola. ¿Estoy pronunciando bien su apellido? Sí, Ángelacopoulos, mi esposo es griego y mitad colombiano también. Ángelacopoulos. Sí. ¿Y el mitad colombiano es qué apellido? Oh no, él es Ángelacopoulos, pero Adeles Priella es la mamá de Colombia. Ok, se llama Ángelacopoulos de Les Priella. No, no, Ángelacopoulos está bien. Ok, señor Ángelacopoulos, Sargento, ¿qué pasa en Tampa esta mañana después de Milton? Bueno, te voy a decir que aquí en Tampa somos bien dichosos, acabamos de apearnos del helicóptero, que estábamos evaluando los daños aquí y tenemos muchos árboles en la calle, tenemos mucha línea de electricidad que están caídas y tenemos inundaciones en parte de nuestras carreteras, pero no como anticipamos, porque como vieron, el huracán se quedó un poco sur de nosotros y pudimos evitar el agua llegando del mar hacia las casas. Pero sí tuvimos muchos vientos, pero estamos bien afortunados hoy esa mañana. Sí, qué bueno. Señora Ángelacopoulos, el huracán, tal y como pasó, ya está en el Atlántico, ya atravesó el territorio continental de esa parte norte de la Florida. ¿Ya pasó lo más grave? Sí, aunque ya pasó lo más grave, todavía hay peligro en el área porque tenemos muchas cosas que pasan después de la tormenta. Muchas personas quieren salir, quieren ver sus hogares o visitar familias, asegurar que ellos estén bien y muchas de las heridas pasan después de la tormenta porque, como te dije, hay líneas eléctricas vivas que están en el piso y muchas personas no la pueden ver. Sí tenemos vías, calles, carreteras que están inundadas de agua, pero no lo parece. Entonces, muchas personas manejan a través de esas aguas y las aguas pueden estar cargadas con electricidad también. Todavía hay árboles que están casi caídos, que pueden caer. Hay muchas cosas que tienen que tener pendiente aún después de la tormenta. Sí, señora Ángelacopoulos, ¿en qué momento después de que hagan ustedes la evaluación creen van a rehabilitar el regreso de tantos millones de gente en la Florida que salió de sus casas, que está hoy en refugios? Bueno, eso todavía no lo sabemos. Es un poco temprano. Sí tenemos muchas cosas cerradas porque no es seguro. Nuestra prioridad es que todo el mundo esté seguro, pero sí te puedo decir que todo el mundo que trabaja aquí, todos nuestros oficiales están trabajando, todos los agentes de la ciudad de Tampa ahora mismo están empujando a esas áreas más afectadas están tratando de abrir las carreteras, quitar los árboles, restaurar electricidad y poder a las a las casas para tratar de traer a nuestra ciudad a un estado normal. Sí, sargento, ustedes tienen experiencia porque no es el único fenómeno natural. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que va a tardar esa operación de recuperación, por ejemplo, de las redes de electricidad, de acueducto, las vías, para que todo vuelva a la normalidad? Bueno, eso se va a tomar un par de días porque me imagino que saben que nosotros todavía estábamos recuperando de gelín y eso fue ni siquiera dos semanas atrás y todavía estábamos recuperando de eso. Cuando Milton llegó todavía teníamos escombros en la calle y eso ahora con esa nueva, lo que pasó en la noche con los vientos y el agua, nos hizo el trabajo un poco más difícil porque todavía estábamos recuperando de gelín. Sí, eso va a ser un par de días para nosotros llegar a ese punto de normal. Sí, pues ya es una buena noticia que no haya tenido los efectos devastadores que se habían pronosticado. También lo está reportando esta mañana el gobernador de Santis. Sargento Angelopoulos, Angelocopoulos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. 8.35 en Mañanas Blue.